Muy buenas, freke amigos, acá estamos en la vuelta del Paris Saint Germain contra Barcelona La vuelta de la masacre Exacto, la masacre de Texas Bueno, ahora has volvido a aparecer, de ahí está la que salga Exacto, estamos esperando que venga Y bueno, vamos tirando nuestros resultados Sobre lo que especialmente 3 más ¿3-0? Sí Y bueno, yo estoy apoyando al Barça, pero si somos realistas Ganar París 3-1 Un gocito Wow, que confiante Va a ser imposible Meter 4 bolos del Barça Así que felicidades por estar en 4 Si no Amigo, eso Se van a quedar afuera con esta camiseta amarilla Es horrible Bueno, Koeman, disfrutaste tu ultima partida en el Barça Fue bueno, me entró Ni siquiera fue bueno, boludo Fue para el orto El líder Así No sé Ah, Farid, tu predicción El Barça gana 5-1 A la mierda Pará, boludo Perfecto Uuuh, que buena Belén, Belén ¡Bien! 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 De predicción no lo digan Una mierda No, movete, estamos jugando la pelota ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Cómo empiezas? ¡Sale de acá! ¡Dale, dale, dale! Ya empiezan robando ¡Dale, tortuga! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Báilate uno! ¡Báilate otro! ¡Báilate una patada en el cuello! ¡No juegue más! ¡La caga! ¡Buena! ¡Dale, Belén, dale, dale! ¡Hace algo peligroso! ¡Dale, Belén! ¡Báilate, Belén, dale! ¡Dale, dale! ¡Báilate! 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 ¿Fue el corner? ¿Fue el corner? ¿Fue el corner? ¿Para mí lo tapó? ¡No! ¡Bien! 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 ¡Crack, ídolo! ¡Bien! 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 Lo arrancó bien y lo terminó como Villa, boludo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Miranesa! Bueno, pero estuvo más cerca del que lo duele Grimo, boludo ¡Eh! ¡Eh! ¡Fue el lateral! ¡No! ¡Chorro! ¡Como no robas! 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 Corto con Messi Pedri Pedri dio el centro Pasado ¡Bien! ¡Bien! ¡El futuro de Barcelona! Espera, no se dice ¡Bien! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Bien! ¡Vamos, chachos! ¡Vuelve! Dale que la caga! ¡Dale que la caga! ¡Pásate! ¡Bien! 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 ¡Bien, Messi! ¡Bien! ¡Idolo! Dale, 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 Sergio ¿Paris está jugando o no está jugando París? ¿Vos no ves? No, no, me ha enganchado No, yo tampoco No digas, no quiero que jueguen La del París se entraba en todas en el partido anterior Dale, dale, saca rápido, busca rápido Mbappé la soplaba y entraba en el partido anterior Che, 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 ¿a quién bajaron? No bajaron a nadie Se tiró solo No, no, no ¿Quién bajaron? No sé, bien apuñalada por ahí Estaba bien regada la cancha ahí, se tiró la pilota No fue nada ¿Estás viendo en el bar, boludo, a la de Cardi? ¿Lo pisa? Sí, lo piso La concha de la logra Ves que tiene una harta, boludo ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¿Qué culpa tienen ellos de que jueguen sus y ustedes? Dale, Tortuga Ninja Copaco No, no lo quiero, no lo quiero Capala quiere colocar y la manda arriba No, no, ni en pedo lo agarra este Dale Tricocho ¡Gooooool! 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 ¡Sí, sí, Capala quiere colocar! Él las colocó Aguante Haaland criticaron se cala, me levanta el Mbappé, te haces el trolo, vos tambien movente a tu hermano bien, Icardi, que conseguiste la falta, bien pa, mirá, toma, andau cala todo el partido del Barça era hasta ahora, una sola y una escena no, no pone Barça, dale, por favor, busca esos dos goles que te faltaron hermano, por favor tienes que seguir haciendo 4 goles, pero ahora para el final ahora tiene que hacer 5 goles, yo sigo para ganar 5 o para el final de 4 bien, abrí la cancha Pedri buena, dale Mbappé la concha mbappé iba a ir a darle un soldazo, bolud Frank Nundillos no había aparecido si, estaba jugando a ferro tocó un bo si GOOOOOOL cuando se vaya van a llorar para siempre ¡Vamos, Leo! ¡Golazo! ¿Viste que le digo que pateen de afuera? ¡Pateen de afuera! ¡Mirá, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien! ¡Qué lindo gol! Cuando se vaya este extraterrestre, el Barça va a ser un equipo de mierda. ¡Pero mirá dónde lo metió! ¡Bien, Pulga! ¡Viste tanto costaba el primer tiempo a pegarle de afuera, muchachos! ¡Tanto! ¡Tanto costaba! ¿Viste tus mejores sueños meter esa pelota ahí? ¡Dale, Kuman quedó! ¡Dale, que ahora estamos en el área de ellos! ¡Busquemos el otro! ¡Busquemos el segundo! ¡Lo mató, lo mató! ¡Dale! ¡Eh! ¡No pasó nada! ¡Ah, es una novia! ¡Ah, no fue nada! ¡No agarró la pelota, juez! ¡No agarró la pelota! ¡No pasó nada, muchachos! Si, si la otra la viste, tenés que quedar... ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Dale, juez! ¡Avesa de huevo! ¡Ahora sí robaste! ¡Ahora sí robaste! ¡Vino a saber qué es robar! ¡No, boludo! ¡Si fue a ver la de Icardi! ¿Por qué no a ver la de Keynes? ¡Fue penal! ¡Eso! ¡No vas a ver la de... Fue la de Neuer contra Higuaín, boludo! ¡Tampoco tan esclado! ¡Boludo! ¡Nudó la de Icardi! ¡Que pareció Anto Piscinazo! ¡Y no a ver la de Coso! ¡No me podés joder! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ahora sí! ¡Penal! ¡Ahora sí! ¡Vamos a verla! 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 ¡Eeeeh! ¡Voludo! ¡Le pegó! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Me lo tomaste! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Y sin la pelota! ¡Le pegó! ¡No! ¡Páganlo ustedes! ¡Páganlo ustedes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Kaino! ¡Bien! ¡El 1! ¡Bien! ¡El 1! ¡Bien! ¡El 1! ¡Con las piernas! ¡Y encima Atravesaño y afuera! ¡En la bolilla de Té Grandaja! ¡Qué horto! ¡No! ¡Es increíble el horto y no! ¡Bien Kaino! ¡El mejor horto del universo! ¡Me vas a decir que esos son reflejos! ¡Le pegó en la rodilla! ¡Muro reflejo! ¡Reflejo! ¡Mi pelota! ¡Has sentido arágnido! ¡Has sentido arágnido! ¡Has metido en el horto! ¡Dale! ¡Qué puto! ¡Qué hijo! ¡Dale Leo! ¡Mételo como venga! ¡Mételo como venga! ¡Mételo como venga! ¡Cuántas grimas se las hace hermano! ¡Qué horto! ¿Vas la que ibas a enganchar? ¡Rompe! ¡Mandalo la mierda! ¡Pero terminame la jugada! ¡Loco! ¿No fue el penal? Lo hubiera dejado a Dembélé Dembélé al menos ¡No! No la concluía pero... ¡Tiene más sangre! ¡Tiene más sangre que Brauwe! ¡Aparecía al menos! ¿Sabías que al menos ibas a decir ¡Uy! ¡Le robo! ¡Pero este ni esto! ¡Se termino! ¡Y bueno! ¡Bueno! ¡Pasó lo que ya todos sabíamos! Le voy a aplaudir el Barça Pasó el equipo grande El que cheque Le voy a aplaudir el Barça la verdad Hizo un muy buen partido Pero no puedo concluir ninguna Yo le voy a aplaudir a Messi Va a ganar otro equipo a Messi Dejé molestar esta camiseta Ya le diste mucha alegría Hora de tomar otro equipo mejor Y bueno muchachos Posiblemente así terminó El último partido de Messi En la Champions League Al menos con el Barça Sí Regaló... Bueno no sé si regaló Pero tuvo mucha suerte el París En todo el primer tiempo ¿Qué suerte del París? En el primer tiempo Sí Porque Alain sufría las dos Esa fue mejor que ganar el partido Afro en la final de la Champions Y bueno Si quieren más reaccionar El partido de la Champions Obviamente ya no va a haber Barça Pero bueno Sigue vivo en la Champions Si quieren que reaccionemos Otro partido con este punto ¿Cuál sería el cruce? Si en la Aina se hay sorteo ahora Si en la Aina se hay sorteo ahora Si en la Aina se hay sorteo ahora Así que bueno Nos vemos en otro video Adiós Adiós